A mí no me lo enseñó nadie. O sea, te lo digo así de claro. Yo soy de la generación muy anterior a la de Carlos, pero a mí no me lo enseñó nadie, ni durante la carrera, ni durante las prácticas, en el sexto año, cuando hacíamos las prácticas. Y sí que es cierto que después, cuando hice la residencia de oncología, es que ahí es cuando realmente me enseñaron y cuando aprendí a dar malas noticias. Ahí sí, pero no antes. De otra manera, es algo que también lo vas aprendiendo con la práctica. Pero bueno, sería interesante que, como he dicho, yo creo que es una asignatura pendiente en el grado de medicina, sin duda ninguna. Gracias por ver el video.